Hola chicos, quiero hacerles una amigable invitación aquí a nuestra tienda Exodia House Aquí está, paneo épico por favor Bueno, eso sin paneo salió muy mal Como sea, los invitamos aquí chicos a Exodia House Ya que estamos abiertos los martes, jueves y viernes Desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde Y los domingos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde Y por supuesto tenemos torneos todos esos días La semana, martes, jueves y viernes tenemos torneos a las 5 y media de la tarde Y el domingo tenemos el torneo de novatos en la mañana como a las 12, 12 y media más o menos Y después el torneo normal a las 4, 4 y media, 5 que empieza más o menos Ahí tienen el dato por si quieren venir a jugar, a comprar Tenemos de todo, tenemos de todas las ediciones que han salido Tenemos hasta las ediciones antiguas, tenemos hasta esto sobre el Julio Y yo iba a decirles que por favor, comprenme esta güey por favor Comprenme esta güey Viene los Zodiac Eso siempre funciona, viene los Zodiac Y ahora vamos con el unboxing Bueno chicos, aquí estamos con esta edición de Secret Slayer Donde estamos buscando por supuesto que el Gondelor Que está como a 65 dólares, 60 no sé Exacto carito Y también estamos buscando por supuesto esta Ademancefactor La buscadora Exacto, está bastante carito También por supuesto esta magia secret de los Eldich Que es como la gotita Y la otra era la magia del castillo El castillo super Que esa es super rara, así que nos puede salir varios Y la cuarta más cara de la edición Si, así que chicos, vamos allá con la exoia de tijeras a hacer el unboxing Sí, bueno, mientras Rick usa la acción de tijeras para cumplir sus deseos carnales Que es abrir caja de tesores Yo les cuento que esta edición Cuando el Zodiac salió Era bastante buena Porque Eldich salió y fue meta enseguida Pero fue un mazo de cuarentena Entonces pasó sin pena ni gloria hasta acá Pero ahora que Eldich, el Gondelor El mono principal, fue registrado en la Gold Series O en la Maximum Gold La caja se volvió muchísimo mejor Porque tú te compras la Maximum Gold Te viene el Golden Lord Y aparte abriendo una caja de estos te consigues la base Así que ahí tiene lo mejor de ambos moldes Y bueno, si te viene el Golden Lord Sacred Mucho mejor Sí, y sí, se me cayó un sobre Ya, muy bien Comencemos por qué lado, por el lado acá o acá Ya sabes cuál es mi preferencia, Rick ¿Este? El lado comunista Rodin comunista Vamos allá Primer sobre de Secret Slayer Ya sabes chicos Estas cartas Estos sobres están disponibles en la tienda Xoia House Para que vayan allá Su segunda casa Vamos allá Y Rock Bomb Ya Erika Coge a Kimeru Esta güey ahí Nice Buena secret Buena secret No es carita pero apaña palmazo Sí De que apaña a apaña Siguiente sobre ¿Loki? ¿Loki toki? Sí Uy Esa es buena Sí No es la Resercial pero también tiene su valor Sí, de que se usa, se usa Por el Mazo Roca El Mazo Roca, a pesar de que se fue a manejar el Lock Dragon igual que es muy poderoso Ya no tiene recovery como antes pero... Pero si eres un hombre con suerte No, 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 pero es que tiene buenos combos todavía Polignosis, buena contra El Interesante Rica, Rica Rica, Rica Rica, Rica Uuux Oh, yo pago even Otra Trap Trick Ya Reunotis Y... El dorado adelantado, mira El dorado adelantado Una consultoría que Lesslie se está basada en el dorador El... Un bril de loco Pero esta carta está en español Siendo que la carta está en inglés Es como la El Chador Oh, George Men Buena reedición Muy buscada para los jugadores Ya Y Casi Vamos a terminar armándola Ya para la carpeta de bases Las cartas de edición de puntos muy lindas Sí, porque está súper secreto El QB, un saludo para Naruto Naruto Nice, great Necesitamos una de las cuatro que buscamos Una de las cuatro Vamos allá El primero El prohibido Saludos para Legolandia Un saludo para Legolandia Tun tun Disco la música de su plazo La música de suspenso en post-producción En foto-producción En foto-producción Vamos Esta control link está semi limitada ¿En serio? Es poderosa Oh, buena Esa también era cara en su momento Sí, en su momento era cara De hecho está en la portada del sobre No, falta el gol Ah, no, ojalá Es que me adelanté Buena super Esas caritas Sí, es la cuarta más cara De hecho esto merece estar acá con ella Y Ya he visto más Es de que la ocupan Ya, porque es una Una trampa más Se vienen las cartas, ¿cierto? Sí, sí, son un poquito iluminadas Pero se ven bien, bien enfocada Buena Rica, que rica Ya, y Ah Estas cartas ricas Esas son las tradiciones Famicipeitos rica Y Goldman Esa es que es la primera vez que escucho sobre este arquetipo Y eso habla muy mal de eso Sí, debe ser Ultra Ultra chaya Lo que no sabía que se tean hasta cabreo Esa habla muy mal de eso Ya Eso van el Sí, van el condor Los vacíos Ese se juegan Ese van dos Vamos con el lado de derecha Sí Veamos Una de las cuatro, Ricky ¿Cuántas conseguiremos? Tengo miedo ¡Uop! ¡Uop! ¡Se acopla, eh! Una rededición ¡Uop! ¡Trap trick! Otro de esos Tengo miedo Siempre puede tener De hecho Se parece al Dots Sí Está muy lindo ese software Fácilmente puede decir que es Dots A veces las software son feas Cuando lo acreditan Pero ese no es el caso ¡Granny! Ya Un perro feo Debe ser ultra chaya Saludos para el rey león Sí Sí, porque he amantipado Y me quise que lo ocupe Vamos allá La plantita Yiii Casi Vamos Te llamo la esperanza, Luis ¡Ahora! ¡Y a vero! ¡Y a vero! Ya Yadmen Ya Hace una trampa La de atrás Y... Otra vez ¿Otro cualquiera? ¿El pirata? ¿Otro? ¿Otro cualquiera? ¿Otro cualquiera? Joaco más guapo Joaco ¿Eraje un poquito más? Ahí, perfecto Ponernosis Ya Ahí, Chapman Y... Uy, me encantó que Rick, tengo miedo, Rick ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Qué graciedad! ¿El Kiwi? ¿El Zombie? ¡Oh! Otro secundario ¿Por qué escutores que bajó? Creo que ahora, de hecho, creo que esta caja era buena en ese entonces ¿Está hecha para el emancipator? Claro Ya, para el emancipator 45 Ya Rock Dragon Rica Shet 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 Es verdad Pero estoy seguro que no es el insulto No, no, porque el otro es con I creo Sí, pero no sé ¡Vamos! Oh, ¿cuántos soles quedan? ¿3? 4 4, ¡ah, tengo miedo! Y... Ehhhh... ¡Yyyyyy! ¡Oh! ¡Viene una pura de estas! ¡Súper! ¡Vamos! ¡El loot! ¡Oh, bien! Buenísima Un castillo, eso es bueno Bien, 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 bien Juanquimero ¡Oh, bien, bien! Tenemos todas las trampas, ¿no? Tenemos dos juaqueros, pero el conquistador van 3 Pero sí En sí tenemos un... Sí, se puede hacer una mini base, el mixtano, el mejor de todos Si El Lot El Papi de los Papi El Papi de los Papi ¡Vamos! ¡Vení! Conche de tu madre. Nos quedan dos sobres, Roger. Dos sobres. Para la suerte. Para la suerte, más o menos, por acá. Yo quedo... ¿Nos quedó uno? Sí. Y ahora sí. Last pack of destiny, como diría el hermano. Vamos, vamos, vamos. Después del baile espismático. Todo se fue pica. Ya, perfecto. Ya, vamos allá. El milagro. Bien. LLLEGO! La caja no estuvo mala, estuvo bastante decente la verdad. Pudo haber sido más brutal, no te lo niego. Pero en sí, esta edición tiene cartas muy caras actualmente ahora. Así que creo que es un buen momento para comprar la caja y hacer unboxing. Porque ya está guay, que es súper, que vale... ¿Cuánto valía esta guay? Por lo menos diez, doce lucas. O sea, 15 dólares más o menos. Eso ya es harto. Y bueno, tenéis todas las segres del deck del Eldich. No nos salió el mono carito, pero tenemos la base. Sí, fallamos la misión. Claro. Pero bueno, da lo mismo. Y tenemos un Star Goblin bonito que parece DTS. Y muchas cartas que tienen una reempresión bastante interesante, la verdad. Como el Galaxy Cyclone y el Sol en Jammes. Que Sol en Jammes, de hecho, estábamos hablando con Roger que nos podría salir que sería interesante tenerlo. Sí, creo que es más un placer. Sí, en este momento estoy buscando la llave para la imagen, o sea, perdón, para el video. Y ahí está. Eso. Bueno, ya saben chicos, cualquier cosa pueden venir aquí a Exodia House. Ya les dije al principio del video los horarios y todo. Pueden venir, tenemos estos sobres y muchos más. Tenemos sobres de Phantom Rage, del Maricón Mani, no sé. Y también tenemos estructuras de tech, por ejemplo, de las Charmen. Tenemos el de Dino, tenemos de todo. Así que cualquier cosa, chicos, vengan a Exodia House a jugar torneos y todo. Todo con, por supuesto, con las medidas sanitarias correspondientes. Sí, sí. Los links de la página Exodia House están ahí abajo en la descripción. Exacto. Están ahí abajo, de hecho aquí están. Y... Ay, me aborde una cobra. Ya. La cobra aquí. Nos vemos en un siguiente video de Exodia. Manifiéstate. Adiós. Adiós.